¿Qué onda gente? Acá traigo un nuevo vídeo para el canal. En este vídeo estaré limpiando el carburador de la moto. Lo compré usado hace unos 4 o 5 meses porque el anterior que estaba puesto en la moto tenía un montón de problemas. Entonces decidí cambiar por uno usado que estaba en buen estado, se podría decir que sí, estaba en buen estado. Cuando compré me dijeron que estaba limpio, que lo habían limpiado, entonces traje, lo coloqué en la moto, arranqué y funcionó. Entonces lo dejé así y desde ahí nunca lo limpié. Y ahora que pasó bastante tiempo, quiero desarmar un poco y ver qué onda por dentro. Y otra cosa amigos, al fin conseguí tapar esto acá, que me estaba llenando de barro el motor. Ya van a ver más adelante en el vídeo, pero por ahora, le muestro más o menos. Antes de empezar con el vídeo, quiero decirles dos cosas. La primera es que en el siguiente vídeo estaré mandando saludos a todos los que comenten en este vídeo y pongan de qué parte son. Si cumplís con estos dos requisitos, tenés tu saludo aseguradísimo. Lo segundo, es un favor que quiero pedirles, pero este favor se los voy a explicar mejor al final del vídeo. Por ahora no quiero molestarlos. Es básicamente una ayuda para el canal que me vendría muy bien para seguir con el proyecto Corve y otras cosas que tengo pensado hacer más adelante. Si se quedan hasta el final y me ayudan de esa forma, estaré inmensamente agradecido. Además que van a ayudar muchísimo al canal. Espero su ayuda, no les molesto más y empezamos con el vídeo. Es re fácil sacar el carburador. Solamente necesitan un mazo. Le dan un golpe seco en esta parte. Bueno, para retirar el carburador es sacar estos dos bulones. Hay uno de este lado y uno del otro. Con ya de 10 afloja. Con un destornillador Phillips retiramos ese tornillo. Y este se retira aflojando porque esto va a rosca arriba. Aflojamos y levantamos. Listo. Un truco que me enseñaron para no drenar todo el combustible es sacar esta llave de paso. Primero lo cerramos y hay que quitar estos dos tornillos que tiene acá. De este lado tiene uno y en la parte de abajo tiene otro. Va a caer un poco pero no todo lo que viene del tanque. Esto tengan mucho cuidado de no girarlo hacia un costado o el otro porque tiene combustible adentro. Lo primero que debemos de hacer es ajustar esto. Estos dos tornillos que están acá. A ver si se ve mejor. Estos dos tornillos que están acá. ¿Para qué vamos a ajustar? Para contar cuántas vueltas tiene. Hasta llegar al tope de la rosca. Ahí sería media vuelta. Y una vuelta. Más o menos hasta donde haga tope. Una vuelta y media. Y bien traba. Miren. No estoy haciendo nada de fuerza. Trabó y lo dejé ahí. Está en una vuelta y media. Y este que está acá. Está media. Uno. Y un cuarto. Aproximadamente una vuelta y un cuarto. Y ahora sí ya podemos retirarlo. Aflojamos. Estos son los dos tornillos que saqué. Los dos tienen resorte. Solo que está acá. El resorte quedó adentro. Quitan este tornillo que está acá. Y este que está acá. Y pueden abrir su carburador. Lo que van a encontrar. Miren que está sucio adentro. Vamos a ver si puedo limpiar eso. Lo que van a encontrar es el flotante. Que es este blanco. Para sacar el flotante. Sacamos su pasante. Un eje. Y lo levantamos. Tengan cuidado que acá va a salir junto con. Acá abajo se ve de este lado. Va a salir con este. Guarden bien. No lo pierdan. Porque esto sale también. Lo empujamos para arriba. Lo corremos. Uno es chicler de baja. Y el otro de alta creo. Tampoco soy tan mecánico. Bueno. Lo sacamos. Este que está acá. Y lo retiramos. Este uno. Y este que está acá. Hay que sacar con una llave. Porque sale solo lo que está. El que está arriba. Quiero tratar de sacar con una pinza. Porque no encuentro una llave tan chica. Ah. Y salió. No hay más nada por sacar. Está todo. Esto. Tiene. Agujeros. Pequeños. Muy pequeños. Ahí se ve. Este también. Lo mismo. Tiene. Ahí están los agujeros. Bueno. Y cargó un poco de. De nafta. Pueden limpiar con un pincel. Si es más chico que este. Mejor. O con un cepillo de dientes. También se puede. No le roben a nadie. Nada más. Lo limpian bien. Por todos lados. Este pincel ya no da más. Pero. Es el único que tengo. No le mostré que acá. Con una llave de 17. Aflojamos este. Es con. Hay un filtro acá adentro. Vamos vuelta. Ponemos su gomita. El filtro. Y lo tapamos. Vamos a intentar armar. Este acá. Porque me pasó. Un pequeño problema. A veces realmente. Les fallo. Como mecánico. Nunca había visto. Esta piecita. Que está acá. Ni sé de dónde salió. Para mí. Salió de acá adentro. Es el único lugar. Que entra. Y estuve mirando. En el video que grabé. Y encontré. Que salió. Por acá. O por acá. Pero en este no entra. Y al parecer. Salió de esta manera. O sea. La parte plana. Abajo. Y la parte medio. Curvo así. Porque también estuve mirando. En esta parte acá. Y coinciden. Que son medio. Curvo los dos. Entonces. Supongo que es de acá. Y esta acá. Cualquier cosa. Si algo pasa. Ya van a saber. En los comentarios. Después. Esta acá. Ah. No le dije. Que previamente. Cuando terminé limpiar todo. Ya saca esto acá. Cuando terminé limpiar todo. Le sopleteé con el compresor. Con esta acá. No tengo el compresor a mano. Si no les mostraba. Pero le tiraba. Aire acá. Acá. En esta acá. Después. Ah. Esta acá también. A esto lo que le hice. Tape de un lado. Y le mandé aire. Entonces. Si está tapado alguno. Va a destapar. Sí o sí. Uno. Dos. Tres. Más o menos. Lo que encontré. Que estaban tapados en este. Y este. Había uno tapado. Lo mismo también de este. Tape abajo. Y le mandé aire. Y después. Le mandé sin tapar. Y a este también lo mismo. Sin tapar. Vamos a intentar armar otra vez. Espero que sea así como pienso. Y vi. Porque en el video. Justo cuando. Justo cuando cayó. Se me hace. Cayó de este lado. Pero. Es muy loco. No entra ninguno. No entra acá. Ni tampoco. Así que. Tiene que ser sí o sí de acá. Y la forma como cayó. Es así. Según lo que yo vi. No hay chance que entre en otro lado tampoco. Esto lo va muy ajustado. Es solo un poquitito. Hasta que sienta que quede duro. Y este. Lo mismo. Ajustamos. Hasta que sienta que quede duro. Ahí entró. Y ahora lo que hacemos es pasarle su. Y ya está. No hay más nada que poner adentro. Ponemos la tapa. Que coincida. Este. Con esta acá. Lo cerramos. Después está. Este tornillo. Que va aquí. Y esto lo ajustamos hasta el tope. Recuerden que era. Una vuelta. Y un cuarto. Hasta donde hacía tope. Bueno. Y esos tope. Entonces sería. Media. Una. Y un cuarto. Más o menos. Igual eso después lo regulo. Bien. No pasa nada. Lo mismo con esta acá. Recuerden. Si no dije. Manden aire también. Haga presión. En estos dos huecos. Y este también. Este era. Un y medio. Está el tope. Ahí. Ahí. Tope. Media. Uno. Medio. Y solo resta pasar este. Bueno. Lo ajustamos bien a esta acá. Y listo gente. Hasta limpiamos el carburador. Y ahora les muestro la sorpresita que tengo. Miren lo que me compré. Lo compré en negro porque no hay más en color celeste. Creo que ya viene en color azul oscuro. Tirando al color de esta fuente que está acá. Igual cuando pinte la moto lo cambiaré al color de la moto. O si me gusta como queda lo dejo así en negro. Nunca desarmé el guardabarro este. Ni idea como se saca. Pero acá encontré un tornillo. Voy a sacarlo. Ahí. No sé si se ve. Bueno. Acá hay un tornillo. Lo aflojo. A ver si saco el guillón todavía. No veo más tornillos. Así que debería salir. Ahí está. No era tan difícil. Era sacar ese tornillo nada más. Tiene que salir así. No sé. A ver si termino rompiendo algo todavía. Hijo de puta. No sale. Salió, salió, salió. Al fin salió. Le hice un poco de palanca con el destornillador. Este acá. Acá atrás. Donde va unido. Parece que tengo que sacar la rueda. Porque hay cuatro tornillos abajo. Tres parece que son. Y me va a quedar un poco incómodo sacarlo así. Ahí se ve. Hay tres bulones de llave 10 ahí abajo. Listo. Saqué los tres tornillos que tenía abajo. Acá está el nuevo. Parece que son el mismo. Ahora voy a proceder a instalarlo. La verdad no sé si va a quedar bien si con este de un color y el otro de otro color. Pero por ahora vamos a dejarlo así. Y si me escopa lo dejo. Lo más importante para mí es que no va a tirar más agua contra el motor. Y no me va a ensuciar más. Así que por eso estoy muy contento. Y está muy piola. El loring que tiene la baquelita va contra la tobera. Recuerden también que tiene lado. En ese momento lo puse al revés. Me di cuenta cuando iba a poner el otro tornillo. Lo retiré y volví a colocar correctamente. Una vez que tenemos la baquelita puesta. Instalamos de vuelta. Ajustamos los dos tornillos. El cable del acelerador es muy fácil de poner. Esa ranura tiene que estar del lado de donde está el tornillo de ralenti. Tiene que bajar bien para que esté bien puesto. En el caso de que no baje bien. Les va a pasar lo que me pasó a mí. De que acelere y no responda al acelerador. Después puse el cable del cebador. Lleva tipo una abrazadera con tornillo. Para que el cable, para que la funda no se mueva. Ajusté bien. Probé que esté funcionando. Estuvo correcto. Lo siguiente es la llave de paso. Eran solamente dos tornillos. Uno arriba y el otro en la parte de abajo. Una vez terminado instalamos el filtro de aire. Si quieren ver ese video van a mi Instagram. El link siempre lo dejo en la descripción del video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si llegaron hasta esta parte es porque me quieren ayudar. Obviamente. Este es el favor que les quiero pedir. TikTok está pagando dinero por cada persona nueva que se une a su plataforma. En mi caso era usuario nuevo hace dos semanas. Y hasta el momento pude recaudar un poquito más de 1500 pesos. Mirando videos. Subiendo videos. Al principio te paga por subir videos. Y hay una tercera forma de ganar plata. La aplicación te da un código. Si ese código lo utiliza otra persona en su cuenta nueva. Esa persona va a recibir un poco de plata. Y al mismo tiempo vas a recibir vos un poco de plata. Si nunca te descargaste la aplicación. Lo que puedes hacer si quieres ayudar al canal. Es hacer clic en el link que dejaré en la descripción. Una vez que hacen clic. Les va a llevar a una página. No tengan miedo. No tiene virus. En esa página lo que tienen que hacer. Es hacer clic en donde dice copiar. Copiar. Salen de esa página. Y se van a Play Store. En Play Store buscan la aplicación. Descargan. Y una vez que lo descargan. Tienen que registrarse. ¿Cómo hacen esto? En la parte de abajo dice yo. Ingresan en esa parte. Y les tira en otra ventana. En donde dice registrarse. Se registran. Les tiene que aparecer una monedita de oro. En la parte de arriba. Si aparece esta moneda. Ustedes pueden ganar plata. Para ayudarme lo que tienen que hacer es. Apretar la monedita de oro. Hay algunos casos en el que hacen clic en el link. Y automáticamente ingresa mi código. Pero hay casos en el que no ingresa automáticamente. Entonces si ustedes no ingresó automáticamente. Les va a aparecer una parte en donde dice ingresar código. Lo que tienen que hacer ahora es nada más que pegarlo. Igual el código lo dejaré en el video. Y en la descripción del video. En el caso de que no les deje pegar el código. Creo que le dan hasta 150 pesos a ustedes. Espero que se copen. Ayudan un montón al canal. Si utilizan mi código. Y para retirar es a través de Paypal. O pueden retirar a través del CBU. También pueden cargar crédito. A las diferentes líneas de celulares. Espero su apoyo. Y bueno eso es todo. No olvides tu me gusta. Suscríbete al canal. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!